Y la... el póster de hoy tenemos... este... ya... la mili mola más... yo así el nombre me ha dejado un poco impactado, eh... pero bueno... Objetivos motores, mejorar la vida en motrici... conseguir mayor... meta, conseguir el mayor número de puntos posible... Al finalizar, ¿no? El tiempo, al finalizar los partidos, ¿al qué? Al acabar, ¿no? Vale. Objetivos de ejecución, realizar el circuito a mayor velocidad posible que el adversario. Y así que se consigue tal cosa, tenéis que explicar qué se consigue ahí. Explica los circuitos, primero, segundo, tercero... Creatividad, uno de los aspectos más importantes es la creatividad, mal. Tenéis que decir por qué. No el ese, sino el por qué. Lo mismo en la edad, que me había achatado el doce. ¿Cuáles son? ¿Existe tal actividad? ¿Por esta actividad es para mayores de edad? Porque existe esta actividad. Tienes que decir, o sea... Justificar el por qué es para esa edad. ¿De acuerdo, Ana? Vale. Y el siguiente... Y el siguiente son los dibujitos. Son los dibujitos que tenemos aquí. Están preciosos, la verdad. Yo os animo a que pongáis un cuarto. Está la posición inicial, ¿sabes? Que se han puesto posición inicial, gráfico 2... Ah, perdón, que no me das cuenta de la posición inicial. Y en el gráfico 2 nos han puesto tres gráficos. Primer circuito, segundo circuito y tercer circuito. Lo que no sabemos es lo de la música. ¿Qué es? Ahí he puesto música... Ah, vale, vale. Perfecto. Vamos a poner un circuito. Bueno, está medio bien. No está mal, pero... La simbología no me gusta nada. O sea, teníais que haber utilizado simbología específica a los jugadores, cómo se mueven. Hay jugadores ahí, ¿no? Pues no habéis puesto ningún jugador arriba. ¿Hay jugadores o lo hacen? Lo hacen... Ente, inerte, en... Claro, es muy difícil. ¿Por qué jugadores se sabe? Pues tienes que poner un jugador al inicio y no que en cada uno haya un jugador, sino que parte un jugador. ¿Dónde está? Por lo menos en el inicio que se vea un jugador. Uno de un color, otro de otro. Igual que habéis puesto el muñequillo ese cantando. Pues lo mismo otro al principio. ¿Vale? Vale. Venga, vamos a empezar. Eh, atención. ¿Vale? Bueno, chicos, bueno, esta sesión se llama a las dos de Ramos, mil y mora más. Y para ello vamos a hacer este circuito, pero viendo la poca gente que está y que parta aquí y vamos simplificando. Os vamos a dividir en cuatro equipos. Un equipo se va a colocar aquí, otro allí. Otro equipo se va a colocar aquí, otro allí. Otro equipo se va a hacer aquí, otro ahí el otro. Y vamos a hacer una competición, ¿vale? Quien continúa más junto a la competición se llevará a un premio. Entonces, a lo más finca, los circuitos van a querer saber cómo funciona. Pues el primer circuito, en plan, en cada posta, al principio tenéis como una serie de ejercicios para que no estéis parados. O sea, es que ahora lo miréis. En plan, este circuito primero es saltar las vallas. Y aquí os podéis encontrar. Los dos de cada equipo tienen que hacer en piedra con el saqueo. En plan, el que pierda tiene que abordar el inicio. Y sale el otro compañero. Entonces, el que lleva a piedra, pues sigue el círculo. Y cuando lleva a... Ahí está ahí, tiene que hacer la roqueta. Aquí, la roqueta es para los pies. Y ahí luego, tres rayas. O sea, el que antes pusieron, tres rayas, pues el que... Teniendo en cuenta que el que se volvía atrás y tal. Y lo que pone aquí para, mientras el compañero está haciendo eso, tiene que hacer lo que pone aquí. Que en este caso hemos puesto el espejo, que se pone a todos los compañeros enfrentados y tiene que estar haciendo lo que hacen los otros compañeros. Para que en ningún momento estemos parados. Y ahora, en este circuito, lo podemos hacer el propio del mismo. Nos colocamos el equipo, el otro. Hacemos, nos colocamos el saqueo y hacemos. Dentro del saqueo, hace el ati. Aquí hacemos la estalera. Nos venimos aquí, hacemos un pincel. Una vez que hacemos aquí, se entramos a los vallas. Y con los altos, empezamos con los vallas. En el equipo, se nos colocan con los vallas, el ganador. Y ya, una vez que hemos competido con el equipo, vamos a hacer cambio de equipo. Y el equipo que nos ha hecho es que se nos quedan. ¿Alguna duda? La palabra, si quiere este lado, se nos va a poner a coger así, como tú quieras. ¿Eh? Que no se ve. La música está de fondo, sin vida. ¿Alguna duda? Aquí también tenéis que hacer ejercicio mientras estáis parados. Que son sentadillas y ya sin que ando ahí. Yo lo pondría esto a todo lo largo del campo. Aquí me habéis puesto mucho material muy cerca. Que os ayuden y... Pero rápido, es que si no, si tú, tú date cuenta. A uno le hace que se pongan un saco para que den dos saltos. No, no, que vayan a estar de la media pista. ¿Entiendes? Aquí los ponen los saltos, venga. Pero que te ayude alguien. Que te ayude alguien. Empieza por lo que hay más lejos. Y lo pones lejos, reina. No, no, no. Es trabajo. T stuffed. Y lo ponen las cosas. Tщательно. Me encanta. Y ahora te llaman. Y ahora te llaman. Y ahora te llaman. Y ahora te llaman. Cueco en la t studio. Y ahora te llaman. Aquí loayamos. T lendico. Pon las más separadas. ¿También es el asesinato? ¡Gracias! 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 ¡Sí! ¿Va a tener presión corporal? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Oye! ¡Tenis! ¿Desde ahí se va a hacer un ronado? ¡La doce! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Venga, preparados! ¡Listo! ¡Ya! ¡Vamos! 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 Ejército, detrás, izquierdan Venga ¡Ejército! ¡Ejército! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡No puedo hablar! ¡Vamos! ¡Adiós! 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 ¡Ya que habíamos... ¡Venga, amigos! ¡Listo! ¡Ya! ¡Listo! ¡Escúchale a José! ¡Eso no lo va a pasar! ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Me están muriendo! ¡Ya! ¡Sí! ¡Sigue! 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 ¡Muy bien! ¡Ense el cuerpo! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Gracias! 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 ¡Valvino 12! ¡H Katie så bella! ¡Gracias! ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver, vamos. En el cuarto lugar, el equipo 3. En el cuarto lugar, el equipo 2. En el segundo lugar, el equipo 1. Y en el primer lugar, el equipo 4. ¡A ver, a ver! Y sin hacer fullerías, ¿por qué hubiera? ¡A ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! Primero, primero, primero eso. Reina, primero eso porque si no, no acaban, ¿sabes? Primero esto porque si no, no acaban. ¿Hay clase el miércoles o no? Yo quiero la rana. Es un KitKat teñido. Qué grande. Qué currada. Reina. Yo quiero una rana, ¿eh, Reina? Me la pido. Me digo una rana. La rana. A ver el cuchillo. ¡Oh! Palmerón, ¿no? Bueno, pero tienes que...